Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a una nueva carrerita de GTA V Online Efectivamente, como estáis viendo, estamos, madre mía, con el auténtico y espectacular Carbonizare chicos Vamos allá, si es carrera de deportivos, porque madre mía, o sea, hacía ya tempecillo que no hacíamos carrera de deportivos Pero es que más todavía hacía que no lo hacíamos con el Carbonizare Es verdad que las carreras con deportivos, digamos, las últimas que he hecho, aunque haga tiempo, ¿vale? Pero las he hecho siempre con el Coquen de Fresa y Nata y, bueno, la verdad que hacía ya, uff, por lo menos meses, yo creo Que no hacía ninguna carrera con el Carbonizare, la verdad, o sea, que yo creo que ya iba siendo hora de sacarlo a pesar Porque, oye, pues ya que lo tengo ahí comprado y tuneado al máximo de motor y demás, pues oye, que menos que sacarlo, ¿no? Porque, ¿para qué me lo compro si no lo uso? Para reventar a ese, por ejemplo Pero bueno, en el caso, como estáis viendo, este coche nunca lo he tenido así tuneado en plan de aspecto Porque es un coche que siempre me ha encantado ya, o sea, de verdad, su estética Digamos así, sin tocar, ¿vale? O sea, me ha encantado siempre su estética Y por eso cuando me lo compré, simplemente le tuneé el motor al máximo O sea, de motor sí que está al máximo Pero que es de aspecto físico, o sea, como veis, lo único que le metí Lo único fue ese alerón que estáis viendo Que, bueno, pues es un alerón que yo creo que queda bastante guay Y ya está, y el color, que lo puse en rojo Porque, bueno, este coche, el carbonizar es realmente eso En la realidad, digamos, es un Ferrari Entonces, pues lo puse en rojo Pero, pues como digo, no le he metido nada más Porque, sinceramente, es que así como está O sea, me encanta, de verdad, de verdad Que me parece increíble A ver, espérate, porque esto creo que la he cagado un poquito Pero solo un poquito de esto que dice Oye, ¿podrías haberla cagado un poco menos? Sí Y la he cagado un poquillo, pero vamos a ver Esto, ojo, chaval Cuidado, cuidado Madre mía, a ver, parece que voy a tener que girar más Es que estoy girando muy poco, la verdad Porque pienso como que hay que girar menos Pero no, o sea, realmente Me va a tocar girar más o menos Vale, toma por culo Jódete que tú me has matado Pero de ahí no pasas Vale, vale, vale Vamos para allá Vale, vale Y ahora ha girado demasiado Espérate, o sea, sigo tercero Lo peor es que, vamos a ver, ¿qué pasa? No se lo pasa a nadie más, o sea Parece que estamos todos aquí todavía Y es como si Como si la gente Buah, chaval, vale Ahora sí que sí ¡Pues no llego! Vale, buah, o sea Hay que hacerlo a tope, tío O sea, hay que hacerlo a tope Es lo que digo, o sea Parece que antes les estaba sacando bastante rato Y ahora ya Como es que les ha costado llegar aquí, ¿no? Y demás Pero bueno, ya Están todos aquí Me cago en la leche Buah, buah, buah Espérate, ¿ha llegado alguien? ¿En serio? O sea, creo que acaba de hecho de llegar dos personas Eh, sí Sí, efectivamente Justo acaban de llegar dos personas Vale, vamos a ver Eso por ahí Vale Me cago en todo, tío O sea, pero de verdad Voy a tener que hacerlo en primera Es que no quiero hacerlo en primera persona Me lo voy a tener que hacerlo en primera persona En serio, o sea Vamos a hacerlo en primera persona, va Que ya sabéis que así Pues evidentemente Es mucho más fácil Bueno, a no ser que te metas la hostia Pero veis, o sea Por lo menos llego más fácil Eh, pero madre mía O sea, de verdad, tío Que me parece increíble Que, que, que se haga tanto O sea Increíble Increíble Vale, vamos Buah, chaval No Encima es esto O sea, me están diciendo Tú, tío, pero de verdad Tenían que ponerlo tan cerca O sea Podrían haberlo puesto un poquito más lejos No creo yo Porque madre mía, chaval Vale, vamos Eso por ahí Vale Por favor Dime que se Oh Madre mía Madre mía Mira, como hay una mina aquí Yo me cago en todo Tú, tío Madre mía ¿Te imaginas que me llega a matar ese tío Después de que me ha costado La puta vida? Pues, chaval Bueno, por lo menos Ya hemos conseguido llegar Aunque en bastante mala posición Pero, oye, pues Ya no lo ha pasado, ¿no? Pero, madre mía O sea Realmente, o sea Es mucho más difícil De lo que parece O sea Porque, bueno De hecho Habéis visto Que a todo el mundo Le ha costado basárselo Un huevo y medio Y ¡Uf! Espérate que me acabo de dejar el punto A todo el mundo Le ha costado un huevo y medio Basárselo Y la verdad es que O sea, como digo Es una simple espiral Que parece Bastante fácil Pero Pero resulta que no O sea, que luego Esto chungo O sea, es increíble Vale Eso por ahí Vale, ahora sí Y vale Vamos, vamos Espérate que Que voy todo el sexto, chaval O sea, tengo que Recuperar puestos aquí Madre mía Como si no hubiera Un mañana Voy a poner Una minilla Eh, bueno Por aquí Todavía no ¡Uf! Vale No me lo he cargado No pasa nada Vamos por aquí Eso, por ahí Vale, perfecto Y ese punto Lo pillamos Vale, perfecto Para afuera Sí, señor De nada Por cierto Al que estaba justo detrás Que se lo he quitado en medio Vale Me pongo quinto, chicos Y venga Vamos allá Vuelta dos Y a ver si esta vez Nos lo conseguimos pasar más rápido Porque madre mía, chaval O sea, te lo juro Que me ha costado la vida O sea, ha sido increíble eso Vale, eso Por ahí Eso por ahí Y no ha muerto ¿Cómo no ha muerto? Pero escúchame Pero si O sea, lo habéis visto Le he dado de pleno Impresionante GTA Madre mía Si le he dado de pleno Vale, vale, vale Casi eso Ah, vale Mi propia mira que había puesto Que parece que ha explotado ahora Vale, voy todo mal, eh O sea, voy ahora mismo todo mal de posición Madre mía Pero en serio Es que me ha costado la vida pasarme El World Reader O sea, la espiral esa Que madre mía O Lupin, en realidad No sé Espiral, se lo podría decir De hecho se llama de épica espiral La carrera Así que Como digo Me ha costado la vida Vamos a ver si ahora por lo menos Me lo puedo pasar Un poquillo más rápido Porque madre mía Vamos ahí Ese para afuera Y a ver si me lo consigo pasar más rápido Porque es que Nos ha costado la jodida vida, eh O sea Pero que no ha sido ni medio normal Lo que nos ha costado pasándolo Es que engaña Porque hay un punto Que cuando habéis visto en primera persona Es como que Como que al final Se gira hacia la derecha O algo así La espiral Y empieza a ser mucho más complicado Tienes que enderezar ahí En mitad de la espiral O sea, y A ver, a ver, a ver Vale, si me lo consigo pasar a la primera Seré feliz Seré muy feliz Vamos Por favor, cae dentro Me cago en todo O sea, me cago en todo Tío, me lo está En serio, ibas a hacer la puta guarra ¿Por qué no me he quedado a matarte? Tramposo Qué guarro, en serio Vaya guarra que ha hecho, tío Pero bueno Supongo que Gente así Hay en todos lados Oh Qué guarro que eres, tío O sea, en serio Eres muy guarro Este señor Es muy guarro El de amarillo Ese, venga En serio, en serio Voy a matarte O sea, eso Eso ha sido muy guarroso Que has hecho, compañero Lo siento, pero Venga Funcionando Para afuera Pues Aleu de palmas, tío O sea Muy mal, eh Eso que has hecho Caca Te lo aviso Eso que has hecho Caca En serio O sea, no, no Una cosa de guarra De obre Yo que sé Andando ya No O sea, antes Bueno, antes sí Pero ahora ya Hace mucho tiempo Que no Eso ya es caca Vale, aquí No hay minas Buah, es que ese camino O sea, es como De minas Perfectas, ¿sabes? O sea, para ponerlas ahí De hecho, no me queda ninguna Pero si no, es como Para poner las cinco ahí, ¿sabes? Vale, vamos allá Vamos a ver Vale, vuelta a tres Quinta posición Madre mía O sea, tengo que pasarme esto A la primera O sea, pero Buah A la primera Pero, joder Bueno, si quiere el puto coche ir recto Eh, tengo que pasarme a la primera Primera Porque si no ¿A cuánto tengo al cuarto? ¿Un minuto? Venga, hasta luego O sea, me voy a hacer un NF Que no va a ser ni medio normal, eh También te lo digo Tú, tío O sea, empiezan a terminar Espérate Espérate Que el primero ha terminado, tío Y estoy quinto O sea, no me libro del NF ahora mismo Buah Buah Vale, vale, vale Por favor, que se vayan matando O lo que sea No Vamos Vamos Y eso sí Me lo tengo que pasar a la primera, eh O sea, pero como si no hubiera jodido mañana A la puta primera Uf Porque ahora mismo creo que se la han pasado Todos los que tengo delante Ya se han pasado porque no veo a nadie en esa zona O sea, tengo Dios O sea, nada Tengo que pasarme a la primera O sea, es que no tengo intentos No tengo intentos O sea Como no me lo pasa a la primera Estoy jodido Le tengo minutos Es que le tengo minutos Buah 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 No, no No voy a llegar No voy a llegar O sea, tengo que hacerlo como no lo he hecho en mi vida A la primera, por favor A la primera, por favor Me cago en todo lo que se menea Tú, tío No No A la primera Lo necesitaba a la primera Y van a terminar Se están reventando El tercero ha terminado Vale Dime que llego Vale, he llegado Buah Pero no me da tiempo Ni de puta broma No El tercero ¿Cuánto está el cuarto? 50 segundos Buah No sé Bueno, bueno, bueno A lo mejor Vale, a lo mejor es porque aún no es que el punto puede ser 55 Vale, sí, ya está actualizado supuestamente Bueno, espérate porque parece que le veo un poquillo con problemas O no No lo sé, ya ves Cogemos ese punto por ahí Vale, vamos Vale, vale, vale Tengo que ir todo rápido Creo que no está tan lejos, eh Creo que le estoy viendo aquí Creo que ha tenido algunos problemas Por lo que estoy viendo en mi mapa Que está dando vueltas en plan Sí, sí Creo que sí Creo que está teniendo problemas, eh Pues sí Ha tenido Vale Estaba teniendo problemas justo aquí Y fijaos que acaba de llegar Vale, y ahora de hecho Sí que me está Eh, a ver Carbonizaré de los cojones ¿Puedes dejar de hacer más de rapes que un puto Vista? O sea, increíble ¡Hasta luego! Puta vida Ha terminado Se ha metido Se ha metido O no, no Sí, se ha metido Se ha metido Ojo porque aquí puede haber minas Y nos metemos en quinta posición Madre mía Chicos ¡Ah! He terminado en quinta posición No podía hacerlo mejor Madre mía O sea, de verdad Carbonizaré Le tendré que echar la culpa al coche, ¿no? Oye, ya que aprovechamos La excusa de que hemos cogido un nuevo coche Después de tropecientos siglos Pues, oye Que menos, ¿no? Que echarle la culpa al coche Ya que puedo Así que, bueno Por lo menos me he librado de SNF Ya que estaba ahí Al final se estaba dando vueltas En el sentido de que Eh... Sí que... Eh... Me refiero que aún así No me lo hubiera hecho Pero luego igualmente se ha parado Así que, de todas formas No me lo hubiera hecho Pero sí que hemos tenido Tres hermosos SNF Si no me equivoco O dos No estoy seguro Pero por lo menos había dos Y chicos, si os ha molado Pues ya sabéis Dejad un pedazo de like Que la primera maldita vuelta Me ha costado la vida, tío Si no hubiera sido por esa primera vuelta Dando siguiente Ya lo teníamos pilotado Pero esa primera vuelta Que ha sido condenada ahí Así que, chicos Espero que os haya molado Ya os habéis dejado un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós